Bueno, acá seguimos en el Plenario Nacional del Nuevo Espacio y estamos con un compañero acá del interior que ya se presentará él mismo. Adelante. Bueno, bueno, soy Lula Esquivo, de mucha militancia dentro del Frente, soy docente y bancario y hoy por hoy... Justo hoy que estamos acá en el Club del Banco Hipotecario. Y bueno, de mucha militancia dentro del Frente, le he dicho a muchos compañeros, soy docente de vocación, bancario por obligación, porque tengo una familia grande y comprometido militante del Frente Amplio, de toda la vida, siempre independiente, trabajando en un espacio que creamos con Rafael Michelini ahora que se llama Espacio Frente Amplista Tahuarembó, donde estamos tratando de defender el proyecto Frente Amplista, que es lo que a nosotros nos tiene dentro del Frente. Porque nosotros no somos gente que siga a personas, sino creemos en las cosas colectivas y por eso mismo esto de defender nuestro proyecto, el mejor proyecto, como lo dijo Tabaré y como lo repite todo el mundo, el mejor proyecto que tiene la sociedad uruguaya, que a veces puede tener dificultades, que a veces puede tener cosas que no se cumplen, porque los humanos tenemos nuestros defectos y tenemos nuestras imperfecciones a veces en lo que hacemos, pero que el proyecto es el mejor, no hay duda. Bueno, yo vengo de una familia donde mi viejo estuvo preso, donde viví en un barrio donde la justicia campeaba y por eso mismo eso de decir que soy un militante de izquierda comprometido con el proyecto y en este caso, ahora con el nuevo espacio tratando de, más que nada, defender para que ese proyecto siga adelante y seguir avanzando hacia esa sociedad más justa que queremos. En el último congreso del Frente Amplio, yo recuerdo haber estado con unos compañeros y compañeras delegadas del Frente, de Tacuarembó y de Paso de los Toros. Y nos decían ya, estamos hablando de dos años atrás, que la cosa estaba muy complicada en el interior, más que nada por un gobierno blanco a nivel departamental. ¿Tú cómo ves la cosa hoy por hoy? Ahí, más que nada, es el departamento más grande de la República, aunque no es el más poblado, pero... Sí, sí. Bueno, ha sido... Yo creo que hay dos cosas ahí, o dos aspectos muy diferentes. Una cosa es cuando se plantea la elección nacional y otra cosa es cuando se plantea la elección departamental. En la elección nacional, y por esa cosa de conservadores que somos, y en el interior a veces más todavía, nosotros tenemos votaciones bastante similares a la del Partido Nacional, lo cual no es así en las elecciones municipales, donde el gobierno de esa cercanía que hacen ellos, donde el clientelismo se fomenta, y un montón de cosas, genera una diferencia muy amplia. A mí me ha tocado ser candidato en las tres últimas elecciones a la intendencia de Tacuarembó por el Frente. Y me ha tocado ser candidato de diputado. Voy en octubre a una casa de Frente Amplistas, entre comillas, ¿no? Gente que tiene hasta un comité, a veces la bandera, en octubre, y cuando vuelvo en mayo, está con una bandera el Partido Nacional. Eso de que les prestamos el voto allá se cumple. Y, bueno, venimos en una etapa hoy por hoy que a veces nuestros propios problemas internos, a veces el no funcionar, el Frente de Tacuarembó no funciona bien, no tiene un, digamos, un proyecto que la gente lo vea como realizable. Nos hace estar lejos en lo municipal, pero con lo que se concreta a nivel nacional, con lo que la gente ve lo que es un poco su vida, cómo ha cambiado. Bueno, cuando llegan las instancias nacionales, yo creo que hasta a veces los propios candidatos, los propios líderes blancos hacen una guiñada y como que no insisten mucho con el tema de, bueno, hacia dónde van a ir sus votantes. Entonces, son dos realidades bien diferentes, la nacional y la departamental, pero más que nada, yo creo que en este momento hay un proceso que va a ser muy importante porque Tacuarembó tiene en el sur las dificultades más grandes en el empleo. Tanto San Gregorio como Paso de los Toros son lugares donde no hay trabajo, todo el departamento viene sintiendo un impacto importante y creo que la planta de UPM ahora que se instala ahí en la zona está generando una expectativa grande que nosotros tenemos que trabajar mucho, digo, desde los que estamos en el Frente Amplio, para que luego de ese impulso grande que va a haber, que va a ser de 3, 4 años a lo sumo 5, esa gente nos quede ahí en peor situación que la anterior. Y nosotros, particularmente con el espacio y con Rafael, estamos trabajando en el tema turismo termal en Paso de los Toros, por ejemplo, donde hay un proyecto, hay un estudio, hay un montón de cosas avanzadísimas, están faltando pocos detalles de algún inversor para concretar una piscina, para que ese emprendimiento termal sea un núcleo sólido para generar trabajo genuino ahí en la zona, el turismo genera trabajo a muchísima gente, desde el que vende una empanada a una artesanía, al que tiene un hotel o que tiene un restaurante o al que vende servicios de todo tipo. Entonces, ese trabajo y las posibilidades ahí en la zona con una realidad donde falta empleo, bueno, creemos nosotros que va a cambiar mucho la situación de Tacuarembó.